Hola Los solenoides están completamente cocidados Sí, señor Porque soy casario naceo Bien, 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 bien bravo Ajá, sí, señor Mételos a ultrasonidos A ver su camión ¿Cómo ves esas pachas? No, pues están buenas Sí, bueno, sí Ven, ingeniero Aquí queda determinado Que las cajas automáticas no es que sean desechables Los desechables son los que arman las cajas automáticas ¿Sí o no? No, hay gente que es buena Te digo, hay gente que es buena Hay gente que las camellas y eso Pero imagínate, por ejemplo, un armazón como este tipo Está grave el asunto No me crea, miro, ¿quién es usted? ¿Qué le diseñó usted con la silicona? Vea, el pedazo de silicona por allá adentro Es que va, miro, que aquí adentro A ver, y este empaque Y el empaque está dañado completamente Está comido, calico mío, ¿no? No, no, ¿qué? Lo que pasa es que este empaque se ve nuevo Ya Lo que pasa es que de aquí para acá se le partió el pedazo Y si estuviera amaro se le ha pegado aquí No, por eso, y no está donde está Ah, velo allá, ve Aquí está Yo le quedo pegado Pues hay cosas de problemas Porque se empaquezando lo que tiene que hacer Bueno, si ya no sirve No, lo voy Lo voy a cambiar Es que si ya acabó aquí esto Así es hasta aquí Porque hay que jugar presión Esto es lo que pone así, es grave Esto es lo que va por allá adentro La obstrucción Y bueno Lo importante es que El desarme está evidente Con todo el diagnóstico Lo importante es que